Ah Vamos a tomar cartas en el asunto y es lo último ¡Eta suíta! ¡Ah! 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 muchos se han perdido en esta carrera la verdad que muy cansado 7 kilómetros y está bien cuánto hiciste cuánto hicieron hubo ya una de aquí de las 5.4 kilómetros por una y voy a una donde donde tenían que meter a la presa era allá bajar a la presa intercursión o ya no bajamos hasta allá por todas las áreas y no estáis ahí a la ruta fuimos a la vuelta hasta arriba por el puente solo Sapo y Pes, Sapo y Pes si no nos llevamos a la puerta 7.4 kilómetros 7.4 kilómetros y ya está todo está bien está bien pero vamos a la sede no? dame agua mira hasta poco, cansado yo tome mucha agua de un solo 7.4 kilómetros 7.4 kilómetros 7.4 kilómetros 7.4 kilómetros 7.3 kilómetros venga Norma venga Norma salte de la unidad chicos que rico pero si se siente, se siente mañana como vamos a amanecer iba a pasar bien despierto pero cansado, doliendo el cuerpo como vas a amanecer vos? solo me va a doler un poquito pero como estos días está bien de trabajar en la huerta estaba agachado sentía dolor aquí en la parte de los pies mañana ya no voy a sentir tanto si voy a sentir pero es de poco hay agua no también demasiado ya van a quemar ustedes solos voy a sacarle un screenshot a esto como 40 minutos duramos 38 minutos duré yo eso los demás no hicieron completito el volado no, se han perdido se han perdido de ruta pero eso es normal porque no conocen la ruta pues está bueno de ir a recorrerla pero ahora en carrito ya para que todos conozcan si porque de las pichas perdidas venía a la vez y para allá iba el otro no, tienen que dar la vuelta ya todavía y fuimos hasta el 6bio si fuimos hasta allá abajo y bajamos si hemos durado bueno yo andé el espacio venía hablando venía hablando en la cámara pero no te quería hablar porque yo sentía que ya me ahogaba venía hablando y todo eso y yo quería hablar al principio desde el principio vamos a hablar nosotros yo venía hablando después me ignoró este mira yo me fijé en estos que medio paraban después la atoraban ellos no los hacen leña ¿quién? los bichos estos para medir después yo en mi trote no le bajé siempre en la subida si bajaba pero era poquito por siempre la atoraban porque ahí se metieron en el volado ese nosotros siguiendo lo venían ¿dónde? allá pero si así era así era así el viejo viene ahí tiene cama pero todavía le falta la última la última es porque ya yo lo vi que pasó allá y no se puede la ruta si por ejemplo que yo estoy como estirado a ver que dice no hay que dice no hay que venir más cansado eso es la mente nosotros de la subida para acá te trajimos nosotros nada ahorita viene estamos jugando esta vez cuando me mire así de esa voz ahorita viene cansado fíjate bien ya vean de esperarlo ahí de esperarlo de esperarlo vamos a buscarlo vamos 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 7.5 y usted? 6.95 7.11 se hace igual usted se hace igual usted 7.12 el tac como me agarra se me ha mojado Choco no juega la vuelta ya igual lo pichos va a comer un buen pedal Choco viene conmigo Choco viene conmigo 7.12 7.12 mire 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 es que he comprado goza buenas hija que loca ha quedado mire la norma la norma llegó viejo cuarta 7.3 quien llegó primero vos? chua chua después gilo igual le llegamos empate este traía un paso constante es que la agarraba todo el niso lo vi en el calcio es que eso venía con todo caminero al trote yo me envidia a los bichos le pegaban de un solo golpe el chepe descalzaba y después la todo el río el chepe se agarraba con todo un rato de ahí en el otro rato se quedaba ahí entonces miraba era más bien vos las patas esta grabando a ver no venga a ver aquí el chele de que yo viera de primero con esos sangraves el que quiere se ve las patas el chele pey y sapo le digo yo no le da vergüenza viejito le digo yo que miren donde está y más al sapo le digo yo vos te vas a unir a la cruz de los viejitos y le pasé como que era bala yo viejo pero el sapo y todos ellos supuestamente según el chele me iba a seguir a mi según el chele va pero no pudo vamos a la cuadria vamos los carritos también sáquenlo quien lo lleva esta bueno va si esta bueno 7 kilos mire esta izquierda corre para la cámara corre 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 vamos viejo vámonos aquí en contra vámonos papi quítese quítese vamos a ver viejo yo me maté viejo dale ya quitó no hombre pero esto no es nada diablos para nosotros viejo es que lo que pasa es que la terminaste bien marica ni siquiera ha venido aquí ve viejo no ahí no aquí ve a donde aquí en contra quienes vienen de primero vamos a buscar los últimos la nayel y la ave y todo eso vamos pues eso quiero ir a buscar que nos ve donde pueden venir por aquí vamonos por aquí vamonos si porque los muchos que pueden ir allá pero si es que la vieron por la serie del plumpo que no conoces la ruta vamos a acabarnos a este primero vamos 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 que vergüenza vos que vergüenza vamos corre corre corra vamos vamos tu puedes si se puede si se puede vamos paul falta un kilómetro vamos vamos todo por la nayeli todo por la nayeli vamos a meterlos por aquí allá va alguno pecama allá va la bici ve allá va la bici ve allá va la bici ah es que yo quiero encontrar los últimos y te aseguro que no han seguido la ruta como era no no pero ahora les diga ya los bichos muchos se han perdido y hay que venir mejor con los carros y todo eso a mostrarlos despacio una vez porque yo pensé que iban a seguir el ritmo de nosotros pero nada me no viejo y nosotros íbamos con el grupo de julio que sabía y sugar yo por que voy a ir esperando a la esta para ir tratando para ir a acabar allá va allá va allá va vamos viejo vamos viejo vamos viejo vamos viejo allá van allá van allá van viejo viejo ahí va ahí va que paso que paso vamos así que paso troten pues troten no no lo que pasa que yo le dije yo ni siquiera iba a venir ahora porque ando gripe y ando más delacado no verdad que no la yosa y viene el ultimo la yosa y viene el ultimo no se creo que es una chica que viene ay dios atrás no atrás no no a la ultima miren lo dale no dale no dale no dale viejo 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 no no viejo vamos viejo no dale 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 vamos vamos no pares no pares no pares dale dale solo te faltan 10 puertas vamos 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 mira ve de aquí tienes que pasar por los caballos y recto y después por los caballos vamos vamos y tienes que ir a la llave allá recto te vas estoy sudando ya está bichas cartonado de raya venido de raya venido a ver con que por aquí ve a la besi por la presa mira que ella para aquí ve aquí recto ahí la calle para los dalis allá la calle no paul no paul ya va allí no así si ah ok dale vos ustedes sigan allá va la calle recto no ahí después van a salir ahí le faltan los kilómetros todavía ey la calle por los caballitos van allá a darse la vuelta al redondel al parque vamos a explicarle bien vamos a explicarle bien aquí 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 ahí la cama allá vienen sigan la wey allá vienen las camaradas pero ellas también venían atrás aquí van a pasar por los caballos van a subir al redondel a la cancha al parqueo al parqueo van a subir por donde está la máquina o sea cuando suban al parqueo a la derecha luego van a dar van a dar la vuelta por el morro allá por el sapo y van a pasar por donde están haciendo el sanjo y después van a bajar por el mamá a salir a esta calle ya el paúl hace de atrás vamos 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 no se puede no se puede y este ya fue pero el porque se adelantó no hizo todo lo mismo ya la vamos a marcar los kilómetros vamos otro parqueo vamos vamos aquí 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 aviéntame viejo viejo vamos que pasa que si nos equivocamos pero mira casi me va a 6 ya te puse yo mire a mi me cuenta que hemos dado una vuelta lo mismo que ustedes y a mi me cuenta eso es 38 vuela igual que yo viene vuela de en el paso yo ya no puse que quiera no hay que son kilómetros vuela 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 aquí se han perdido y ahorita fueron ya al parqueo también cuando fuimos donde los caballos nos dijeron que fuera paja no era allá por los caballos era allá recto al parqueo arriba